Pimienta Con el polvo que levantan va formándose una nube Y en sus espaldas mulatas se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Julia Negra Con Oscar Vargas Vienen lanzando a los gritos estridentes y malucos Y al compa del tamborito se duercen como vejugo Cuando se sienten cansados se beben un petacazo Y vuelven pa' la cumbiamba que allá amanecen bailando Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Dándome a la negra, ahí vienen gozando el festival Dándome a la negra, ahí vienen gozando el festival Vienen danzando a los gritos estridentes y malucos Y al compa del tamborito se duercen como vejugo Cuando se sienten cansados se beben un petacazo Y vuelven pa' la cumbiamba que allá amanecen bailando Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bañar Ahí vienen los negros para bañar